Bienvenidos a El primer programa nacional e internacional de moda, música y arte En el programa de hoy tenemos a una figura icónica de las comedias musicales Marisol Otero Estamos con Marisol Otero ¿Cómo estás Marisol? Dame el beso televisivo Hola No, no tengo televisivo igual Como vos decías el beso de Chape No, ese no ¿Crees el beso de Chape? No, no, no Estoy ya, soy una mujer casada Si no hay un contrato por medio, no En la presentación te anuncié como una figura icónica de la comedia musical Vos sabés que es así Ay, gracias ¿Sabés que es así? No, yo sé que soy una luchadora de la comedia musical sería Pero después lo de ícono me parece una palabra así como Pero de alguna manera marcaste quizás una época muy importante en la que la comedia musical en la Argentina estaba como recién ingresando ¿Te parece que fue así? Sí, creo que fue fuerte lo de La Bella y la Bestia en su momento en el 98 porque en un momento donde todavía, si bien ya Romay, Alejandro Romay, capo, genio del universo, ya había traído cosas maravillosas La Bella y la Bestia fue una mega, mega, mega producción y una sorpresa enorme para el público incluso Y tuvo una movida de prensa muy interesante y bueno, encima con esa obra me fui a Broadway Entonces para mí fue como, para mí fue algo maravillosamente increíble Pero además para la gente fue un momento bisagra como se dice Sí Bueno, ponerle un momento bisagra Y justo ahora que están por estrenar la película me pasa ponerle que el otro día vi el videíto de adelante y decía Qué maravilloso, ¿no? A la distancia haber sido parte de algo tan increíble, tan soñado por tanta gente Ese lugar privilegiado de ser el papel protagónico cuando yo tenía 20 años y ni siquiera, o sea, había estudiado por supuesto que sí Estaba estudiando en un conservatorio profesorado de canto, estaba haciendo cosas desde chiquitita con un coro polifónico de La Matanza Ya había cantado en Colón a los 18 años, pero esto era como algo que ni siquiera lo soñaba Porque era demasiado grande ni siquiera para saber que existía en mi cabeza No conocía mucho de los musicales y de las grandes producciones, así que imagínate Yo ya conozco la historia, pero me encantaría que la vuelvas a contar de toda la etapa de audiciones Y cómo fue que quedaste, el llamado telefónico que vos estabas afuera Me encantaría que lo cuentes vos, ¿te aburre contarlo? No, pero nada, bravo, pasa que hay tantas mini historias en el medio Porque fue muy largo, ¿no? Que no se puede contarte para no ser tan larga Claro, claro, en realidad te voy a resumir A mí me pasó, lo primero que me pasó fue que yo me iba a presentar como ensamble Y finalmente, por un malentendido con una amiga, no supe que la fecha era tal Entonces me entero por el diario que ya habían sido las audiciones Llamo a la producción y digo, no, me puedo creer que ya pasó la fecha de ensamble Y me dice, bueno, mira, lo último que podés hacer es venir, elegite algún personaje Venite y bueno, si quedás como ensamble, quedás Audicionar como personaje Entonces, obviamente que mirando, dije, si vamos a soñar, vamos a soñar a lo grande Y bueno, me presenta como la bella Y cuando voy, me dicen por teléfono a mi hermano Juan Que es un colgado tremendo Le dicen, mirá, decíle a tu hermana Que quedó seleccionada Yo además vivía en San Justo O sea, estaba casanova, casanova, claro Y que se venga, pero que se ponga una mini falda Y que se venga bien arregladita, bien maquilladita Yo dije, guau, mirá, mirá Y pensé a ver los personajes Ah, me quieren para Babette Que era como súper sexy ahí, Dios Dije, guau, me quieren para Babette Me fui toda mega producida así con la pelucota loca El maquillaje como loca, la mini falda Cuando llego me dicen ¿Qué pasó? Digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Me dicen Moira Chapman, que la amo Que era la coreógrafa Y que es muy amiga con ella Que ahora está en España Haciendo el Rey León Bueno, de todo Mi corta ¿Por qué te peniste con esa mini falda? ¿Se tan corteta? Digo, pero porque me dijeron Que me ponga mini falda No, falda Porque venían de hacerlo en México Claro Y se le dicen a la collera falda Entonces mi hermano dijo falda, una mini falda O sea, me transmitió la mala información Claro, el teléfono descompuesto Que volver a mi casa En San Justo A cambiarme Claro Porque me decían que me querían volver a ver Me hicieron audicionar Vestida así Pero después me dijeron Bueno, te queremos volver a ver Y yo ya se va mañana Eh, no Bueno, te queremos volver a ver Ponele mañana Y yo había vuelto de Mar del Plata Para cantar Porque estaba cantando con una banda de covers Y le digo, no, mañana no puedo Bueno, todo un lío Bueno, volvete ahora Vestida Con un vestido largo Así como más étnico Más bella Más, eh Eh Digamos naif Era la palabra Bueno ¿Qué hago? Porque tenía Dos pesos con cincuenta En la billetera Tenía que volver a Casanova Y no me daban Para tomarme un taxi Ni loca ¿Qué hago? ¿Qué me pongo? Dios me iluminó Me acordé Que mi hermana vivía en Flores Entonces Mi hermana Mariela La mayor Y que yo había dejado un vestido En la casa de ella Entonces Me voy a lo de mi hermana Mariela Llego Toco el timbre No estaba Mariela Bueno, ya está Me tiré En la vered Me puse a llorar Estaba sentada en los escalones Llorando Y yo estaba Lo pasó Y veo que viene mi hermana Con los niños de jardín Que venía Y yo Ay, ¿volviste? Bueno, súbeme Da el vestido Voy corriendo Toda una cosa fue re loca Llegué Una hora tarde Y eso que fui a Flores Y no me fui hasta Casanova Pero Llegué Cuando llego Los tipos ya se estaban por ir Ya estaban enojados Como irán Me dicen ¿Dónde estabas? Mi corta Ya se está bajando La gente Bueno Perdón, perdón, perdón Si ella supiera Todo lo que pasó atrás ¿No? Llego Y ni bien entro Me dicen Ah, sí Aquí está la bella ¿Viste? Y ya eso lo sentí yo Como un sí Pero después de eso Que audicioné otra vez Y todo Pasaron dos meses En el medio Hasta que me llamaron Donde se presentaron Natalia Cuchufano Natalia Oreiro Florencia Peña Paola Krum Todas Figuras De renombre Y ya está Me voy a quedar Olvidate A mí no me conocen Ni los mosquitos Eso, olvidate No es para mí Y finalmente Un día me llamaron A una audición Y cuando vamos Estábamos todos Uno de cada personaje Y nos dicen Vale, este es el elenco De la bella y la bestia Imaginate Lloré Como loca Porque además En el medio Yo tuve un viaje Con el coro Donde estuve En Canadá Después me fui a Miami Con ese mismo coro Y un amigo mío Luis González Me dice La ve, la ve No sabés lo que es Esa obra Le digo No, no la vi Vi la película Pero no la obra Me trae un libro Con fotos Y con cosas Y yo quedé como Esto es Y ya me dio Como una cosa De quiero estar Y quiero un sueño Así que bueno Cuando quedé Fue llorar Y llorar Y llorar Y agradecer Y sentir como Que en algún punto Se hacía justicia Claro Entre comillas Porque elegían Los productores De afuera Al que ellos Les gustaba más Más allá De que había productores De aquí Que querían Que fueran famosos Viste Porque dirían No, bueno Pero tal es más famoso No, bueno Pero Te lo ganaste Que eso sentí Y como que Era para mí Como hay otras cosas Miles que no fueron Para mí en la vida Pero esto sí Era para mí ¿Crees en el destino? Creo en Los Ángeles Creo en el esfuerzo Creo Creo que hay algo Para cada uno Casi que le diría Destino Pero también creo Que uno puede modificar Situaciones Que no es siempre Se lo dejo al destino Y entonces me quedo esperando Que el destino Me diga qué hacer Hay que ayudar al destino Totalmente Pasaron los años ¿Cómo fue participar De la misma obra Haciendo otro personaje? ¿Cómo lo viviste? Y fue un loco Fue Fue muy difícil primero Porque yo me había presentado Y no sabía Yo decía Bueno, por ahí me ponen Para Babette Ponele Y cuando me dijeron Que era para la tetera Que en Broadway Era Angela Lansbury Lansbury Que tiene como 88 Y yo dije ¿Qué me pasó? Dios mío Me pasó un camión Por arriba En 12 Está bien Pasaron 12 años Pero pará Y después Porque vinieron especialmente Y me dijeron Mirá, nos pasa esto Queremos poner Gente nueva Que no haya sido Pero para nosotros Sería hermoso Que vos Sigas adicionando Como este papel Porque sería maravilloso Porque pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Y me fui a mi casa Llena de contradicciones Y encontré Por suerte Dios me iluminó Y encontré Como El cirro tundo En sentir Que era Un crecimiento enorme Para mí En todo sentido No La gente me decía ¿Cómo vas a hacer? Fuiste a la bella Y vas a hacer A la señora Potts Que es un papel Menor Y yo decía Pero para mí Es un Personaje nuevo que mira La misma historia que conté con otros ojos Y además Es un crecimiento para Para el ego, viste, para decir Para, para, porque yo me creo Que, viste, que tengo que tener Siempre el rol, no, hay otras cosas Que también Son muy importantes Todos somos parte de un gran mecanismo Que contamos algo en la vida también, es así Y bueno, fue un gran crecimiento Y de hecho después de eso Y además la gente decía, ponele gente Digo, la gente, pues a veces amigos, familiares Todo Una vez que bajaste ya no te ponen en un papel protagónico otra vez Y después quedé mamá mía Siendo Donna, la protagonista Entonces sentí como Una especie de recompensa al aprendizaje Anterior que había tenido, viste Que fue tan lindo Y fue difícil también verme como la señora Potts En el sentido de que iba contando la historia Magali Pero yo entraba y a veces me colgaba Pensaba pensando en lo que yo había sido En su momento Y a veces me colgaba y entraba tarde A la escena Era como Ah, tengo que salir yo Claro Y estaba como Fuerte, fuerte Y además por amigos que ya no están más Como Pablo Elizazo Bueno, como Mónica Núñez Cortés Que también era la que hacía la tetera Como Nelly Fontán Artistas hermosos con los que vivía en el 98 Esta experiencia Y que ya no he estado más Entonces era una experiencia llena de colores Sentimentales por lo que pasé Y que le agradezco enormemente Además después me nominaron también por el trabajo Así que fue un broche de oro para mi carrera Y como artista y como profesional ¿Qué te pasa cuando te ves en la tele En una grabación, en un video Cuando te escuchás una canción tuya ¿Te gustás? Ay, no, nunca ¿No te gustás? No, me odio Me odio Ahora estoy justamente grabando mi tercer disco Que es Musicales Quiero que me cuentes de eso también Musicales on the Rocks 2 Que es bueno, obviamente Musicales Pero también agregué canciones de películas Otras cosas copadas Que iba a hacer duos con Valeria Lynch Con Patricia Sosa Con Elena Roger Con Facundo Arana Bueno, nada Con artistas a los que admiro mucho Pero algunos no son del palo especialmente Y sin embargo Me suma un montón artísticamente Y al alma que estén en el disco Y me pasa que Escucho los bocetos que voy grabando Y digo Ah, bueno ya está No lo hago este tema Es una porquería ¿Qué va a decir la gente? ¿Para qué eligió este tema? Si le queda como Empieza como Claro Tapa de revista El retroceso de Marisol Otero Claro Y de vuelta escucho a mi marido Y me dice Uy, qué bueno Uy, esto va a ser una bomba Uy, te Entonces retrocedo Viste Y digo Espera, espera Voy a estar siendo muy bruca conmigo Y de golpe Veo que sí Que hay cosas para mejorar Pero que no son O sea Pasé de no hacer el tema A que finalmente Sea uno de los temas Que va a explotar en el disco ¿Entendés? Entonces es como Sos muy exigente Que tú misma Soy insoportable Soy insoportable ¿Hay algún personaje De alguna comedia musical Que te mueras de ganas Por hacer? La cosa es que esto Yo se lo dije a una productora amiga Hace un tiempo Tenemos que traer Funny Girl Me decía Es muy antigua Pero no sé qué Parece que estrenó El año pasado En Londres La jornada Un poco Y explotó Y se convirtió En un mega éxito Funny Girl Después de ¿Me cantas algo de Funny Girl? No ¿O me vas a odiar? De Funny Girl no No, porque en inglés Soy malísima No, no tan mala Hemos cantado en inglés Hemos cantado en inglés juntos Además no me acuerdo Como para cantarte algo Entonces cantemos otra canción ¿Querés? Dale ¿Qué canción es? Do you remember When this is blown over And everything's all right away When I grow older I will be there by your side To remind you How I still love you I still love you Hurry back Hurry back Don't take it away from me Because you don't know What it means to me Improvisado Marisol Otero Un lujo realmente cantar con ella ¿Cómo ha ido evolucionando tu voz? ¿Tomás clases? ¿Cómo te cuidas? Sí, sí, sí Tomo clases Bueno, con Seba Mazzoni Con Marcelo Velasco Y con Katy Viqueira Somos mis tres maestros ¿Tomás clases con tres maestros? En realidad Seba Mazzoni Fue hasta hace poco Después empecé clases Con Marcelo Velasco Vidal Lo que pasa es que Marcelo A Seba lo sigo teniendo ¿Viste? Mi maestro lo amo Claro Le sigo preguntando cosas Y todo Marcio Velasco es mi maestro Es un genio Le mandamos un beso a Marcio Velasco Sí, genio Marcio Y Katy Viqueira Que es mi coach Del disco Bueno, y antes de cerrar Quiero felicitarte Porque fuiste declarada Personalidad Ayúdame Destacada Destacada De la cultura De la ciudad de Buenos Aires ¿Cómo es eso? ¿Cómo se dio? ¿Cuándo se dio? Increíble Se dio a fines del año pasado Por medio del papá Una alumna de la escuela Que lo comentó en la legislatura Algo que yo estoy haciendo Con los chicos de mi escuela Que hice una adaptación De Jovem Manos de Tijera Una obra Y bueno, y le mostró un video A una diputada Que dijo Ah, sí Marisol Otero Y no sé Andrea se llama la diputada No me acuerdo el apellido Ahora Conde creo que era Sí, conozco la carrera de ella Se pusieron a charlar Y dice Bueno, la quiero destacar Personalidad de la cultura ¿What? Qué onda Entonces viene Y me lo cuenta el padre Y le digo No, pero en serio A mí No lo podía creer Una cosa impresionante Así que ahora A fin de mayo O a mediados de mayo Creo que es Me dan el diploma En la legislatura Por Tenia Y algún show Y todo Es algo re lindo Felicitaciones Impresionante Y antes Antes de terminar Si la gente que está viendo Y quiere contactarse con vos Para tomar clases En tu escuela ¿Cómo hacen? Al mail de la escuela Bueno, hay una página Que es www.escuelamarisolotero.com.ar Ahí están todos los mails Porque este año Justo abro una sucursal En Belgrano Tengo una en caballito Y voy a abrir una en Belgrano Así que los que quieran informarse Está todo ahí Y si no te buscan en Facebook En Facebook Estás en todos lados Voy a parar Que me voy a hacer la difícil Señoras y señores Marisol Otero En Alerta Tren Muchas gracias Gracias a vos El Hotel Conrad Desde Punta del Este Te presenta El cierre De temporada 2017 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Esto ha sido lo suven Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias a Black Rao Por vestirme Los espero el próximo martes Con más moda, música y arte En la sexta temporada De Alerta Tren ¡Suscríbete al canal!